... Jóvenes y colectivos culturales del municipio de Bello se unieron para protestar de una manera pacífica. Lo hicieron con lo que mejor saben hacer, arte. La mayoría del talento artístico que tiene Bello se subió a una tarima en el Tulio Espina y de una manera muy particular, cantando y actuando, expresaron su inconformismo. Los artistas quieren demostrarle de una manera pacífica que la gente sienta la cultura, que sienta el arte, pero que este arte lleve un mensaje, un mensaje de esperanza a la sociedad. La programación se extenderá hasta las 9 de la noche. Aún falta mucho talento por subir a la tarima. Queremos apoyar el paro, pero sin violencia, desde la paz, desde el amor. Entonces es un esfuerzo que todos hicimos autogestionando todo para poder estar aquí hoy y reunirnos con la comunidad. La jornada se denominó Paro Cultural, Arte y Resistencia. Brata y Resistencia. Com 이쪽 calendes Com Alpha En 2 Y Gracias.